Vení, vení, mirá con quién estoy hoy. Con las anticapitalistas que hacen llorar a los liberfachos. Esta es la juventud que se planta y se organiza contra la desigualdad, la precarización laboral y la defensa del medio ambiente. La verdad es que escuchamos tantas burradas manos que tuvimos que hacer varios videos para ver si entendían algo. Están nerviosos porque no se bancan que dos pibas jóvenes como ustedes les digan con tanta onda que el capitalismo no va más. Este 18, 19 y 20 de febrero veníte al tercer campamento anticapitalista de Shabasta. ¿Y vos, Manu, vas a venir? Yo no me lo pierdo. ¿Y vos?